¡Mamá! Quiero que venga Elena, quiero que vea Saúl, quiero que estén acá, que vamos a hacer una ceremonia, señores, por lo que estoy llamando, no vienen. En esta hora, yo sé, yo lo estoy llamando porque son los líderes de la iglesia, pero también llamo a Elena porque Elena, hay una foto por ahí, no sé si no la tienen ahí, que estaba entre las iniciadoras de este proyecto con una pala en la mano, no sé si trabajó, ¿verdad? Pero al menos en la foto salió, traemos a Jairo, Jairo era el líder cuando comenzó el proyecto, pero también fue tesorero por algún tiempo, así que él tuvo que pagar muchos cheques pagando la deuda de la iglesia, ¿sí o no? Cuando llegué, ya voy casi para cinco años y siempre tuvimos a las tesoreras de hoy y traemos los líderes. Martin, it's your family. Thank you pastor. It is a privilege to be here on this special day for you. And another one of God's ways is to be debt free. And that you are today. Y hoy, como iglesia lo está. We have the paper. Aquí tenemos el papel. Paid in full. Que dice que la mortgage se ha pagado completamente. I do your money. I do your money. I do your money. I do your money. Another day. It says there's also a dedication. También dice que él es una dedicación. And today we think we have to dedicate a building. Y hoy pensamos que venimos a dedicar a un edificio. But that is secondary. Because this building has no influence. Porque este edificio en sí no tiene influencia en sí mismo. It is a tool in the ministry of the church.